El autocorrector puede ser muy útil para que no cometamos errores ortográficos, aunque muchas veces también se equivoca. En este vídeo te voy a enseñar cómo desactivarlo. Bienvenido de nuevo a mi canal. Suscríbete y toca la campanita para que estés al tanto de los nuevos vídeos que estoy publicando. También apóyame con un me gusta y déjame saber en los comentarios cualquier duda o pregunta que puedas tener. A ver, respondo personalmente a cada una de ellas. Actualmente el servicio de mensajería rápida más utilizado en todo el mundo, superando las 4.000 millones de descargas de acuerdo con el registro de la Google Play Store. WhatsApp no cuenta con su propio teclado, así que muchos recurren al teclado desarrollado por Google, el que se llama Gboard o Gboard. Gboard viene con la corrección automática de manera predeterminada. Esto significa que va a corregir los errores que cometamos al momento de chatear. El detalle es que a veces cambia una palabra bien escrita. Por ejemplo, puede convertir el pronombre está al verbo estar que se escribe con tilde. Por fortuna, el teclado de Google nos permite activar y desactivar el autocorrector cuando queramos. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? ¿Te gustaría saber cómo desactivar el autocorrector en Android con el Gboard? Te voy a mostrar el proceso a continuación. De esta forma se puede desactivar el corrector automático de WhatsApp. Primero, tenemos que abrir la aplicación de Gboard. Ahora presionamos sobre el apartado que dice Corrección Ortográfica. Desplazamos hacia abajo y desactivamos el interruptor denominado Corrección Automática. Abandonamos las configuraciones del teclado para conservar los cambios. El siguiente paso es abrir WhatsApp. En este momento accedemos a cualquier conversación personal o grupal y finalmente escribimos una palabra incorrecta y vamos a ver que ya no será corregida por Gboard.